Por mujeres como tú Por mujeres como tú Es que hoy estoy borracho Te veías con otro vato La neta sentí regacho Te engaño su apariencia Pensaste que era gabacho Pero que mamadas te salió güerito Pancho No me vengas a rogar Anda lárgate con él Pero vete muy lejos No quiero volverte a ver Para mí tú ya no existes Ni pienses en volver Mañana yo me lanzo a buscarme otra mujer Así que ya estás advertida Pa' que no andes de dolida Me traeré una que me quiere Y no sea malagradecida No vengas con tus mamadas De que estás arrepentida Porque yo si te quería Me causaste una herida Pero yo aguanto vara Son cosas de la vida Y gracias a toda la basura Esta es mi despedida Y deja de desahogarme por nuestra historia fallida Y deja de desahogarme por nuestra historia fallida Por mujeres como tú Amor Hay hombres como tú Amor Que se pueden morir Por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Que se pueden perder En el ángel En el ángel Por una decepción Me decepcionaste Me decepcionaste Porque tú nomás jugaste Por jugar al alberga Con lo nuestro terminatres Pa' que digo que no La neta que me agudaste Pero no hay pedo Con mis compas estoy pisteando Me hiciste un favor En haberlo publicado Los mensajes van llegando Pusiste soltera y sola Las viejas me dicen hola Amigo no seas triste No le cantes esa rola Que no vale la pena Llorar por una zorra Pero lo que me aguda Es recortar el ayer Porque yo te respeté Hasta me portaba bien Pero mis esfuerzos Nunca sirvieron de nada Se te metió el ofrecido Y me mandaste a la chingada Yo tanto que te quería Pero hiciste tus mamadas Por mujeres como tú Es que escribo esta balada Con pitas no se agüiten Y que siga la parranda Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Que se pueden morir Por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Que se pueden perder En el alcohol Por una decepción Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Que se pueden morir Por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tú Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Que se pueden perder En el alcohol Por una decepción Mi amor Por mujeres como tú Amor Laud